Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Delegación de Bienestar Social que dirige Patricia Recio ha organizado varios concursos donde se ponga de relieve el quehacer diario de las mujeres en la sociedad. Pintura, fotografía y poesía son los tres ámbitos llevados a concurso. La Delegación de la Mujer dirigida por Patricia Recio propone un concurso de pintura, fotografía y poesía por el Día de la Mujer Trabajadora. El objeto del presente concurso es reflexionar sobre la relevancia del quehacer diario de las mujeres en nuestra sociedad. Según las bases del mismo, el tema tratará sobre mujeres trabajadoras no remuneradas económicamente. Podrán participar todas las mujeres mayores de edad y residentes en el municipio de Manilva. Se han convocado tres categorías pintura, fotografía y poesía. En cuanto a los aspectos técnicos, cada concursante podrá presentar un máximo de dos obras. Las fotografías deberán ser originales, no expuestas anteriormente y sin modificar digitalmente. En el apartado de pinturas, las obras podrán ser presentadas con total libertad de técnicas, materiales y medidas. Con respecto a la poesía, los trabajos tendrán una extensión máxima de 25 versos. Las obras pictóricas serán presentadas en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas antes del 4 de marzo a la una de la tarde. Los textos y fotografías serán enviados al correo electrónico bienestarsocial arrobaaito-manilva.com. Todos los trabajos deberán llevar incluidos los datos del autor, nombre completo, teléfono y categoría en la que participa, pintura, poesía o fotografía. El jurado estará constituido por personalidades con formación y conocimientos de las distintas categorías y decidirá el ganador antes del 8 de marzo del 2016. Las decisiones del jurado serán inapelables. Los trabajos se darán a conocer al público mediante una exposición en Villa Matilde con motivo del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, donde se dará conocimiento del fallo del jurado. Se otorgará un único premio para cada categoría consistente en 200 euros más un diploma. El jurado se reserva al poder otorgar menciones de honor si lo considera oportuno. La organización se reserva el derecho de no exponer aquellas obras que no consideren oportunas. Los trabajos podrán ser retirados por los participantes una vez finalizada la exposición el mismo día 8 de marzo. Los premios se entregarán en el transcurso de la exposición y acto conmemorativo del Día de la Mujer en Villa Matilde. La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de las bases del mismo. La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no provista en las bases. Desde el área de la mujer se anima a todas las vecinas a participar en este concurso.